Comento rápidamente al alcalde, la respuesta a la última pregunta, sí, Capriles vistió de rojo en la última campaña electoral y se le criticó por aquello de la confiscación de colores. Él tiene la constitución bolivariana allí, busque el artículo 68, aunque sabemos que hay tres tipos de constituciones impresas. Y lo último que decía, al separar ellas y ellos ya nos están excluyendo. ¿Por qué cuando los estudiantes salen a manifestar un estudiante desarmado, ojo, desarmado, se le reprime con armas, aun cuando está contemplado en el artículo 68 de la constitución, que no pueden utilizarse ni sustancias tóxicas en el control, ni armas de fuego, en el control de manifestaciones pacíficas? En base al artículo 68, ¿por qué cuando los estudiantes salen a manifestar son reprimidos con cualquier tipo de sustancias tóxicas o de armamento, aun y cuando la constitución no lo establece de esa manera, quisiéramos su posición con respecto a esta situación? Sí, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es bien clara en su artículo 68 cuando dice que no se permite el uso de armamento ni de gases tóxicos, pero también dice que por supuesto que el Estado, aquí lo dice, se lo podemos manifestar aquí, se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones, pero la ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y seguridad en el control del orden público, el Estado como tal, que garantizar la seguridad del Estado, y el problema sucede es cuando en estas manifestaciones, como tú pudiste ver acá en el Estado de Aragua, precisamente los estudiantes tenían una pancarta llamando a la paz o protestando por violencia o por X o por Y o por Z, los estudiantes tenían armas de fuego, ahí había un arma de fuego que fue recuperada y estaba dentro del lote de los estudiantes, no estoy diciendo que ese ciudadano haya sido un estudiante y se pudo comprobar que el armamento que fue recuperado con el porte de arma del ciudadano, hay violencia, está, 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 bueno, pero en la gran mayoría, te voy a hablar, en la gran mayoría está sembrada, mira, hay, hay conversaciones que están a voz pópuli entre dirigentes de oposición. No le quito la razón, pero también hay excesos de la otra parte. Mira, yo tengo, yo pienso que se tendrían que estudiar los dos sectores, ¿no? Porque no todo el tiempo es un sector el que siempre tiene la razón y no estoy defendiendo ninguno de los dos sectores, sencilla y llanamente, que generalmente siempre se victimiza una parte y nunca se llega al fondo de una investigación como tal, a eso nos referimos. Un segundo, porque en estudio tienen otra pregunta, Carolina. Hola, Carmen Elisa, sí, buenos días, buenos días también al invitado, al señor Eric, él decía de que muchos de los estudiantes son violentos, se hablaba de que las leyes iban a analizar de acuerdo a la actuación. Puntualmente, ¿él justifica esta acción por parte de la Guardia Nacional? ¿Él justifica algunos excesos que han denunciado la población acerca de la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad en las manifestaciones? ¿Sí o no? ¿Aún y cuando la situación se ha presentado como se ha presentado y se han denunciado excesos por parte, sobre todo, de la Guardia Nacional con respecto a las manifestaciones por parte de los estudiantes, ¿usted justifica esta represión por parte de los efectivos de la Guardia Nacional? Mira, yo lo único que justifico son todas las actuaciones que estén dentro del marco constitucional, tal cual y como las justificamos, todas las autoridades del Gobierno Nacional, todo lo que esté dentro del marco de la Constitución, en la Constitución no está marcado la violencia y nosotros no somos garantes de la violencia. Nosotros aquí nos encontramos en un territorio de paz que nosotros lo hemos decretado acá en el municipio José Ángel Lama, territorio de pacificación. Entonces, bueno, nosotros no somos garantes de la violencia. Ahora bien, la oposición, yo te voy a decir algo, los medios de comunicación a nivel internacional están vendiendo una situación que no es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, ¿qué será? ¿Qué será esto? Cuando la gente agarra, se para aquí, prende dos cauchos, se va, se para en la otra esquina, prende dos cauchos más, se para en la otra, se para en la otra, eso es guarimba, eso no es manifestación. Alcalde, pero es una realidad que Venezuela entera está así, esa es la realidad. Carmen Elisa, una manifestación es cuando alguien está allí, está manifestando y manifiesta, valga la redundancia, un tema como tal, un punto, un elemento, dice, mi situación, yo estoy aquí por X tema, por X situación. No, cuando tú prendes y dejas allí, ¿qué sucede cuando los ciudadanos van? Yo anoche, después de las dos de la mañana de evaluar con el ciudadano gobernador la situación, voy en la vía y me encontré con unos palos, pero que no se veían en la vía. Ok, disculpa que lo interrumpa, la interrumpa en este momento, tenemos que ir a un corte, pero yo quisiera que al regreso, usted nos hiciera un análisis, la situación del país es muy distinta a la de hace dos semanas atrás, está encendido prácticamente por el sector que sea o como usted lo quiera denominar, lo cierto del caso es que hay una realidad... No, no, los violentos son los, no ni siquiera de la oposición, yo digo los fascistas. Como usted lo quiera denominar, pero es una realidad, alcalde, es una realidad que estamos viviendo. ¿Qué directrices debe tomar el gobierno nacional para que esta situación cese en el país? Al regreso, con esa respuesta, por favor, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Gracias.